La neurociencia es una disciplina que está formada por varias disciplinas a su vez para entender el cerebro humano. Por ejemplo, ahí está desde la neurofísica, la neuroquímica, la neurocitología, la neurohistología, la neurofisiología. Todas estas disciplinas tratan de estudiar al cerebro humano. Pero hay dos tipos de neurociencias. Tenemos las neurociencias naturales, que son las que están predominando actualmente y son las que enfatizan más el estudio de los genes, la molécula, las vías nerviosas. Sin embargo, tenemos también las neurociencias sociales, que es la que se deberían profundizar y enfatizar más, que explica cómo es que la sociedad va moldeando el cerebro de las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!